el mosfet en este vídeo presentamos una iniciación e introducción a lo que es el circuito básico de este transistor que es el mosfet la palabra mosfet significa metal óxido semiconductor y es del tipo de la familia de los feds es un transistor de efecto de campo tenemos dos tipos de mosfet lo vamos a reconocer por el símbolo que tenemos aquí uno que es el primero llamado tipo de canal n que si nos damos cuenta la flecha nos indica hacia hacia lo que es dentro del dispositivo entonces este se llamará tipo de canal n y por el contrario el que tiene la flecha hacia afuera será el tipo de canal p ahora internamente el mosfet está compuesto de la siguiente manera y primero vamos a comprender o a ver rápidamente el mosfet llamado de empobrecimiento un mosfet de empobrecimiento es la evolución al nuevo mosfet que tenemos que es de enriquecimiento que tiene aquí bueno las terminales son las siguientes no las mencionamos aquí la terminal de arriba se le conoce como de que es drenador en inglés drain la terminal de hasta abajo se le conoce como ese que es la fuente source y luego la terminal que está a la izquierda se le conoce como puerta o gate normalmente así está compuesto de un elemento que se llama sustrato que se inyecta aquí que es este que es el canal del tipo p y también tenemos una pequeña y delgada línea llamada el dióxido de silicio y este dióxido de silicio es similar al vidrio por lo tanto es un aislante y aísla a la puerta de lo que es el elemento de tal manera que esto así como vemos es el llamado mosfet de empobrecimiento ahora al evolucionar se hizo lo siguiente y se construyó el mosfet de enriquecimiento que es todo esto esto lo que se tiene acá es un canal tipo p esto ya sabemos que es el tipo n y aquí también entonces si nos damos cuenta al momento de verlo así y de conectar un voltaje aquí hacia las terminales nosotros conectamos aquí una fuente de esta manera de igual manera ya sabemos que aquí también algo muy similar a lo que es con el transistor y esta parte igual entonces lo que nosotros vamos a obtener al momento de conectar un circuito de esta forma es que no va a haber no va a haber corriente de la fuente hacia el drenador porque esto de aquí la puerta por más de que tenga una tensión positiva se encuentra aislada eléctricamente gracias a nuestro nuestra capa de dióxido de silicio por lo tanto cuando el voltaje es cero automáticamente pues aquí no tengo ninguna corriente ahora qué pasa si el voltaje empieza a aumentar este voltaje se le llama voltaje gate source o voltaje puerta fuente cuando el voltaje puerta fuente es suficientemente positivo y grande para llegar al umbral del voltaje puerta fuente lo que se hace es que los las pequeñas cargas o mejor dicho la el material tipo p atrae a demasiados electrones libres y cuando los atrae en demasiado y es suficientemente positivo los huecos que están aquí estos huecos que se están cubriendo que están inyectándose por la puerta gracias a que es aquí terminal positiva estos huecos tienen ya ahora sí que recombinarse y pueden pasar por este canal entonces los electrones empiezan a recombinar los electrones empiezan a traer aquí y empiezan a recombinarse con lo cual ahora sí tengo una corriente que circula ya ya sabemos que normalmente nosotros para la teoría lo mencionamos en base a la recombinación y realmente lo que hace es circular una corriente de fuente hacia de source hasta drenador de esta manera ahora este mosfet el elemento mosfet puede funcionar de dos maneras en la zona activa o en la zona ómica si nosotros vemos aquí nuestra curva característica del mosfet identificamos lo siguiente identificamos que necesitamos si tenemos voltaje cero entonces el mosfet pues no hace nada pero si llegamos al voltaje gate source threshold o también llamado umbral y somos mayor entonces podemos activar el dispositivo tan como vemos este funcionamiento tendríamos el efecto de la corriente de fuente hacia drenador al momento de llegar hasta la corriente de saturación si nos damos cuenta y más allá solamente se trabaja en la zona ómica es decir el mosfet puede funcionar o como una fuente de corriente zona activa o como una resistencia en la zona ómica entonces si nos damos cuenta en la zona ómica por más de que el voltaje gate source incremente éste permanece con la misma cantidad de corriente o la misma y de en saturación entonces bien aquí incluso hasta llegar a voltaje gate source en encendido entonces si funciona como una resistencia como calculamos esta resistencia bueno nuestra resistencia para el mosfet vamos a llamarla de la siguiente manera la resistencia para el mosfet vamos a llamarla r drain source porque es el elemento va a estar entre estas terminales vamos a ponerle drain source en encendido responderá a la ley de ohm de los valores en este caso sería la corriente bueno perdón tenemos al revés la ley de ohm sería el voltaje gate source en este caso en encendido en nivel encendido sobre dividido entre la corriente que circula del drenador también en estado encendido estos datos los podemos analizar en las hojas de características del mosfet de tal manera que esto nos va a permitir a nosotros conocer cuál será la resistencia ómica con la cual está trabajando el elemento una vez visto este análisis de teoría muy básica adentrémonos a un circuito de mosfet de este circuito de mosfet vamos a obtener una recta de carga de funcionamiento para los valores que tenemos aquí elemento armado y tenemos un mosfet de enriquecimiento el 2n acá me falta un 0 es 2n7000 y la hoja de datos del 2n7000 nos muestra esto de aquí estos datos parámetros importantes ya vimos como lo que es la resistencia ómica 6 ohms corriente de drenador en encendido 75 miliamperios y la corriente el voltaje puerta fuente para encender el mosfet 4.5 que es equivalente a la señal rectangular que veo aquí sin embargo la señal rectangular oscila entre 0 voltios y entre 4.5 entonces qué sucede cuando tenemos lo que es 4.5 el mosfet está encendido y entonces nosotros tendríamos el equivalente siguiente tendríamos aquí nuestra fuente de más 20 voltios esta resistencia el mosfet está completamente cerrado pero a su vez ese mosfet como está en modo cerrado está encendido entonces se modeliza en la zona ómica como una resistencia esta resistencia tiene un valor de 6 ohms mientras que la resistencia que está aquí es un kilo ohm si nos damos cuenta hay una diferencia muy grande de aquí yo puedo obtener pues prácticamente cuánto es el voltaje de salida justo aquí que es uno de los parámetros que me piden entonces vamos a poner ahí el voltaje de salida si nos damos cuenta es un simple divisor de voltaje cuánto nos equivaldría el voltaje de salida sería el volumen divisor de voltaje tendría que poner 20 voltios como es de este punto con respecto a tierra entonces es en la resistencia de 6 entonces sería yo 6 ohms entre 1 kilo ohm más 6 ohm entonces aquí voy a poner 1 kilo ohm más 6 ohms prácticamente es despreciable la resistencia pero al hacer esto me da que tiene una caída de voltaje de este punto aquí el mosfet tende punto 12 voltios entonces este voltaje punto 12 voltios ahora para la corriente si nosotros queremos establecer podemos hacer lo siguiente como esta resistencia es extremadamente pequeña con respecto a un kilón pues prácticamente es como si no existiera entonces podemos ver que el mosfet como a 4.5 va a funcionar en la zona activa porque es idéntico a su tensión umbral entonces el mosfet estará cerrado con lo cual toda la corriente de la fuente circulará hacia el drenador entonces tendrá ahí un circuito así y de aquí pues es muy fácil de terminar la corriente en saturación haciendo esto obviamente así como el transistor sería lo que son los 20 voltios entre 1 kilo ohm entonces esta corriente me daría de 20 miliamperios ahí está entonces ahí tengo la corriente que es en saturación si yo quiero modelizar una recta de carga aquí nada más sería entre corte y en saturación si nos damos cuenta entre corte pues el mosfet cuando reciba 0 voltios aquí está muy por debajo de la tensión umbral entonces el mosfet estará en corte es decir no logrará generar corriente de la fuente hacia el drenador y en corte se modelizará como un circuito abierto entonces que quiere decir esto bueno si nosotros vamos a dibujar aquí nuestra recta de carga aquí sería el voltaje gate source y aquí sería con respecto a la corriente de drenador si nos damos cuenta la recta de carga en saturación nos da 20 miliamperios entonces aquí pondría yo el punto de 20 miliamperios esto ya sé que es la saturación con el punto de corte ¿cuánto es el voltaje gate source en corte? perdón este no es gate source es este es el voltaje que sería de aquí hasta acá entonces sería drain source ahí está ahora sí ¿cuánto sería entonces? sería pues 20 voltios cuando esto está abierto el voltaje que busco es este punto que es justo este cuando esto está en corte 0 voltios entonces el MOSFET está abierto y como no hay corriente entonces el único punto es este y el único punto la resistencia pues me conecta hacia la fuente de 20 voltios entonces sería aquí 20 voltios y esta sería nuestra curva característica bueno nuestra recta de carga para entender el funcionamiento de este circuito de MOSFET nos damos cuenta que la corriente de saturación está por debajo de los 75 miliamperes con lo cual confirmamos que el MOSFET sí está funcionando en la zona ohmica